El día de ayer llegamos con la avanzada, ya se está pacheando, se está pavimentando, están haciendo los trabajos preliminares o primarios que requiere cada una de estas comunidades. Hoy estaremos todo el día despachando con los funcionarios, mañana continuaremos con estos trabajos de bacheo y sobre todo ya cerca de la comunidad viendo cuáles son los requisitos, las peticiones que se pueden atender de manera inmediata, como lo hace en este gobierno, cuáles son a mediano y a largo plazo para que la gente tenga la certeza y la seguridad de que serán atendidos y cuándo. Yo agradezco a las dependencias federales que están aquí, a las dependencias estatales, porque solamente el trabajo unido y coordinado de los tres órdenes de gobierno nos van a llevar a solucionar la problemática que se requiere en esta capital. Tenemos una capital con carencias, pero hoy hay un gobierno fuerte, hay un gobierno federal representado por el presidente de la república, hay un gobierno estatal representado por Rafael Moreno Valle y un servidor en el municipio y los tres órdenes de gobierno juntos vamos a sacar a Puebla de esos indicadores de pobreza. ¡Suscríbete al canal!